Nuestra primera impresión, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, de lo que vamos a hablar ahora siempre, es posible, ¿a que sí, Juanjo? Desde luego, y además, ya sabes, Marta, en septiembre, bueno, septiembre es uno de los meses del año en el que más personas buscan empleo. Por eso, hoy vamos a dedicar nuestra sección de comunicación no verbal a dar algún consejo sobre cómo debemos movernos y comportarnos en una entrevista de trabajo. Pero, sobre todo, vamos a ver cuáles son los principales errores para no cometerlos. Y gracias a nuestra experta en comunicación no verbal, Teresa Baró, bienvenida a una nueva temporada, a Para Todos. Gracias. Ponte cómoda. Es muy importante, ya hemos visto la comunicación no verbal, nos ayuda también a encontrar ese tan deseado puesto de trabajo, ¿no? Claro que sí, es muy importante porque forma parte de una serie de mensajes que estamos también transmitiendo. El currículum vitae puede ser muy brillante y refleja nuestra experiencia profesional, nuestros conocimientos académicos, pero, en realidad, ¿por qué se hace la entrevista? La entrevista se hace para conocer a esta persona. Y conocerla quiere decir saber cómo es, cómo habla, cómo se comunica, qué habilidades tiene. También comprobar, a veces, la veracidad de lo que dice el currículum. Y todo esto se refleja a través del lenguaje corporal, sin duda. Claro, la imagen que proyectamos depende, en gran medida, también la indumentaria, pero también un aspecto general, ¿no?, a la hora de movernos. Claro, el aspecto nuestro, si somos unas personas pulcras, si también el estilo es adecuado al puesto de trabajo que vamos o que queremos ocupar, pero también lo que nos ponemos encima. El traje o la ropa que nos ponemos en ese momento está diciendo, en primer lugar, cómo somos, pero también qué aspiraciones tenemos, qué es lo que queremos conseguir, porque la ropa no solo dice cómo somos o en qué momento estamos de nuestra vida, sino también a dónde queremos llegar. Por eso también forma parte de esta primera impresión y, como sabemos, la primera impresión marca bastante el desarrollo de la entrevista. Se me ha dicho, es la que queda, ¿no?, la primera imagen. Pues muchas veces sí. En todo caso, cuesta mucho después cambiar la opinión. ¿Y cuál sería, Teresa, el principal error que cometemos a la hora de vestirnos, a la hora de acudir a una entrevista de trabajo? Bueno, pues el principal y en general para ambos sexos es no vestir de una forma adecuada a la empresa a la que tú vas a ir. A veces no se sabe, porque quien realiza la entrevista es una empresa externa, pero sí sabemos a qué puesto de trabajo aspiramos. Entonces aquí podemos prever más o menos qué tipo de indumentaria sería la adecuada. Para ir a una empresa clásica, como una aseguradora, como un banca o como un despacho de abogados, pues será muy típico ponerte el traje clásico. Pero en cambio, si vas a una empresa donde se trabaja con diseñadores o que es muy creativa o de nuevas tecnologías, es probable que la indumentaria sea mucho más informal. Pero los errores clásicos en mujeres, por ejemplo, es vestir excesivamente formal o como si fueras a una boda en lugar de una entrevista de trabajo. Zapatos de mucho tacón, ropas brillantes o una melena muy suelta, un exceso de una indumentaria demasiado festiva. Y en el caso de los hombres, pues errores clásicos son, si van con traje, manga corta debajo de la chaqueta, calcetín corto, calcetín blanco, unos zapatos que no sean adecuados. Estas son las faltas clásicas. En cuanto a los hombres, la barba, por ejemplo, siempre uno se plantea, me afeito, no me afeito, les gustará con barba, ¿no? Claro, pero eso depende, depende de la persona, de la cara que tenga, del rostro y también de la edad. A veces los chicos muy jóvenes se dejan un poco de barba para parecer mayores. Y en cambio, en un hombre mayor, maduro, quizá la barba le aumenta más la edad todavía, cosa que no le conviene. O sea que depende, en cada caso, siempre bien limpia y recortada, eso sí. Desde luego, Teresa, a la hora de cometer ciertos errores, también sin quererlo, ¿no?, por ese desconocimiento del protocolo, a la hora de saludar, ¿cuáles son los principales errores que no deberíamos de cometer? Pues el primer error es besar al entrevistador y sobre todo si es entrevistadora. Este es el primer error y muchas veces pasa. Por lo tanto, no tenemos nosotros que tomar la iniciativa, ni siquiera tomar la iniciativa con la mano para hacer el apretón típico. En todo caso, es el entrevistador el que nos ofrecerá la mano para saludar. Si él no lo hace, nosotros no lo haremos. Aquí es muy importante estar atento al lenguaje corporal del otro y ver qué intención tiene, qué es lo que va a hacer. ¿Y mientras qué se hace con las manos, Teresa? ¿Nos cruzamos de brazos? No, mejor que no. ¿No? Mejor que no. Mejor tener, quizá, a lo mejor tenemos una carpeta, un dosier donde llevamos el currículum o algunos documentos. Esto lo podemos tener en la mano. Y si no, pues las manos cruzadas delante o moviéndolas cuando estamos hablando con naturalidad. ¿Y cuál sería lo que desaconsejarías a los candidatos que hagan antes de esa entrevista? Ya sabes, llegas a la empresa o estás esos cinco o diez minutos que se te hacen eternos en la sala de espera. ¿Qué no debemos hacer? Sí, y es que la entrevista no empieza en el momento en que te encuentras con esta persona que va a seleccionar el candidato. La entrevista empieza en el momento en que entras en el edificio. Porque a partir de ese momento cualquier persona puede ser una persona clave en la decisión. Tú no sabes con quién te estás cruzando. Puede ser un jefe, puede ser alguien de recursos humanos, del área de recursos humanos. Entonces, es mejor que te comportes siempre correctamente. Pero, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, pues sonreír a todo el mundo, saludar a las personas con que te vas cruzando. Quiere decir también no husmear, no curiosear en los despachos, en las puertas abiertas. Y, sobre todo, en la sala de espera, ahí no jugar con el móvil o con cualquier aparato electrónico. El móvil tiene que estar encerrado, desconectado desde el momento en que entramos en la empresa. ¿Y cómo controlamos, Teresa, ese nerviosismo? Muchas veces evidente. Te tiemblan las manos. No hay manera de pasar desapercibido. ¿Cómo lo hacemos? Hay que calmarse. Bueno, eso es bastante difícil porque es cierto que no lo podemos controlar. Pero sí podemos controlar ciertos movimientos. Por ejemplo, movimientos de tocarnos mucho el pelo, rascarnos, frotarnos las manos, mover el anillo. Todo esto sí podemos controlarlo voluntariamente. Entonces, solo haciendo esto, ya nos vamos calmando un poco más. Y si, a pesar de todo, nos tiembla un poco la voz o nos tiemblan las manos, no pasa nada. Porque el entrevistador sabe que este es un momento muy importante para nosotros. Y eso no significa que no te seleccionen por el mero hecho de estar nervioso. Nerviosos estamos todos en algún momento. Y brevemente, Teresa, el consejo de la semana para ayudar a nuestros amigos. Pues, mira, es un doble consejo. Es, en primer lugar, preparar muy bien el mensaje. El mensaje verbal, lo que queremos decir, aunque no sepamos las preguntas concretas que nos van a hacer, yo puedo preparar muy bien el mensaje, ensayarlo en voz alta, para estar mucho más segura y ser más convincente. Y, en segundo lugar, ensayar muy bien la puesta en escena. Desde el momento en que entramos, caminamos, abrimos la puerta, nos sentamos, nos levantamos, hay que ensayar. Y luego que Dios reparta suerte. Pero seguro que tenemos muchas más probabilidades de ser elegidos. Bueno, pues tomamos buena nota, Teresa. Como siempre, te esperamos el lunes que viene. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos.